Funvapa es la organización no gubernamental que se ocupa de la protección zoofitosanitaria de la región protegida patagónica. Es un agente técnico que realiza acciones para mantener libre de enfermedades y plagas a la producción agropecuaria y asegurar la sanidad agroalimentaria de acuerdo con estándares reconocidos internacionalmente. Con vocación de ser un instrumento multisectorial de consenso y una eficaz colaboradora en la implementación de políticas públicas, Funvapa desarrolla planes, programas y actividades de control, capacitación y comunicación. Funvapa colabora así en el mejoramiento de la calidad y la competitividad de la producción agropecuaria patagónica en un marco de desarrollo sustentable. De esta manera, promueve la industria y el trabajo nacional y la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la región y del país. En la intersección del sector público y el sector privado, Funvapa es un espacio de representación y acción de los organismos públicos nacionales, gobiernos provinciales y las entidades del sector productivo regional. Desde su creación, hace dos décadas, articula políticas nacionales y provinciales con demandas locales. En la vasta extensión territorial que protege, Funvapa opera sobre la realidad en proximidad, mediante acciones sistemáticas que cuentan con la participación y el compromiso de los gobiernos y de todos los sectores productivos y profesionales. Gracias a su despliegue territorial, sus capacidades técnicas y organizativas y su experiencia en la gestión de grandes proyectos, Funvapa es reconocida nacional e internacionalmente como una organización eficiente en la administración y ejecución de programas y actividades de alto impacto para la gestión y control de áreas libres de plagas y enfermedades. El Consejo de Administración de Funvapa, conformado por representantes institucionales de los organismos de gobierno y entidades privadas que la integran, decide los lineamientos políticos de la organización e interviene en el establecimiento de los presupuestos, la evaluación de los planes, programas y actividades. A su vez, las comisiones temáticas supervisan y entienden en las problemáticas sectoriales específicas y los programas implementados en cada ámbito. La gestión y coordinación operativa de la organización está a cargo del director ejecutivo, responsable del gerenciamiento y la administración de los recursos humanos, materiales y financieros. Está a su cargo una estructura funcional en la que se integran, por una parte, programas de control, certificación, investigación y transferencia de conocimiento y servicios, y por otra, áreas transversales, cuya función es brindar el soporte técnico, logístico y administrativo a los distintos programas y actividades de Funvapa. Durante los últimos 20 años, Funvapa ha implementado y ejecutado con éxito diversos programas de protección de la producción patagónica. Gracias al programa de control y erradicación de la mosca de los frutos, se obtuvo el reconocimiento internacional de la Patagonia como área libre de la plaga. Así, se eliminaron restricciones fitosanitarias, se disminuyeron costos de exportación y se posibilitó la ampliación de la oferta exportable y la apertura de nuevos mercados. Con el Programa Nacional de Supresión de la Carpocapsa, se disminuyó el daño a cosecha de esta plaga a niveles de estándares internacionales. Utilizando una tecnología de control amigable con el medio ambiente, a la que accedieron más de 2.500 pequeños y medianos productores, el programa redujo notablemente la aplicación de insecticidas, obteniendo más y mejor fruta. El Programa de Certificación en Origen de Cebollas Frescas consolidó la certificación en origen de la calidad y sanidad como una herramienta que facilita la exportación del principal cultivo hortícola de la región protegida patagónica. FUMBAPA asegura así la certificación de más del 85% de las exportaciones de cebolla fresca del país. El Programa de Barreras Sanitarias, a través del sistema cuarentenario patagónico, evita el ingreso a la región de plagas y enfermedades perjudiciales para la producción agropecuaria. Con un funcionamiento ininterrumpido en más de 47 puestos de control, incluyendo puertos y aeropuertos, el sistema cuarentenario es reconocido internacionalmente como una herramienta eficaz para la protección de la producción patagónica. La incorporación de los perros detectores de productos de origen animal y vegetal, que desde 2004 FUMBAPA cría y adiestra a través del programa INCANTREGUA, en una de las primeras experiencias mundiales de este tipo, posibilitó al sistema cuarentenario incrementar su eficiencia y agilidad. Además de impedir el ingreso de la mosca de los frutos, el sistema de barreras sanitarias que ejecuta FUMBAPA permitió que la región protegida pudiera mantener y ampliar la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, con reconocimiento internacional. Por todo esto, el sistema cuarentenario es el principal resguardo de la producción agropecuaria patagónica. A través del Laboratorio Patagónico de Diagnóstico Agroalimentario, FUMBAPA pone a disposición del sector agropecuario un instrumento de alta confiabilidad para los estudios y análisis que requieren las diferentes actividades productivas. Con tres áreas específicas de trabajo, el laboratorio forma parte de la red oficial de laboratorios de SENASA y al mismo tiempo cuenta con la acreditación, para su sistema de gestión de calidad del organismo argentino de acreditación. El Banco Regional de Vacunas contra la Aftosa es otro instrumento de facilitación creado en el ámbito de FUMBAPA para resolver solidariamente problemas concretos, mediante la compra colectiva de las dosis necesarias para la vacunación contra la Aftosa en la región. Los entes y sociedades rurales se aseguran el stock de insumos y su correcta manipulación y almacenamiento, garantizando la realización y eficiencia de las campañas. La capacitación es uno de los valores fundamentales de la organización y, en consecuencia, es una actividad constante, sistemática y planificada. Mediante la capacitación, la Fundación logró fortalecer y desarrollar las capacidades de las personas y grupos humanos vinculados al quehacer de la organización y del sector agropecuario. Su especialización en temáticas emergentes y su liderazgo en propuestas innovadoras hacen de FUMBAPA un referente regional en la formación de trabajadores, técnicos, productores y profesionales. Desde hace 20 años, FUMBAPA trabaja en forma conjunta con el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales para proteger la producción patagónica, la industria y el trabajo nacional y la calidad de vida de los habitantes de la región y del país. FUMBAPA, Fundación Barrera Sofitosanitaria Patagónica, 20 años protegiendo la Patagonia.